¡Porque le huele rico! ¡Porque le huele rico! ¡Oaxaca, Oaxaca! ¿Y qué pasa, Benito? ¡Buenero! ¡Salud! ¡Salud! ¡Bien! Y por aquí, en el trombón el señor Héctor desde Michoacán, con Pérez y arriba, Michoacán ¡Bien! ¡Eh, eh! Y desde Cajeme la señora la señora el señor se asista ¡Échale, Pancho! ¡Y de esas palmas que se escucha fuerte! ¡Eh! 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 y la señora el tremendo Delfino que también es de Oaxaca ¡Eh! 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 al señor Paúl, de Oaxaca también compadre, en la tabuela, al señor Abansuelo, por ahí tenemos también Zacatecas, de arriba Zacatecas compadre, por ahí en la tabuela, llevando a conquista, el más codiciado de los músicos rusos, en la tabuela de Zendote, en la tabuela al señor Pedrito, y arriba está la palista compadre, al señor Pedrito, de Amaricito, Oaxaca, en los trambones, el señor Alfredo, el primero jefe, y arriba Campesco, compadre, el único que va a estar en el trambón, y arriba Michoacán, Cheli Macío, y arriba Oaxaca, que la extremely centena de conocimiento, y arriba, a la tabuela, a la tabuela, a la tabuela, y arribaartista compadre, al señorbay, y arriba, a la tabuela oaxaca, al señor proveniente, y arriba con todas las ciudadanas y arriba con todas las señores ¡Hey! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Con esta escadrón! ¡Si es la zona de la pared de él! ¡Las palmas arriba! ¡Y seguimos! ¡Y eso! Por ahí a las claveneces le van a conquista uno de los más chicos por ahí de mi compañero ¡Al pericio de Guajaca, compárense! ¡Ese es el ha tenido algo de la banda! ¡Y aquí está! ¡Saludos! El señor Pancho de Sonora, el serviditito de Efe, en la cueva el señor Martín y un servidor que vaya por acá, arriba el talón entero. El señor Martín y un servidor que vaya por acá, arriba el talón entero.